La ex de Mijares está feliz compartiendo los adelantos de la segunda temporada del Gallo de Oro por lo cual en una publicación que hizo donde se ve que está cantando en una mesa junto a José Ron en la descripción se lee me gusta tanto este TVT del primer día que nos reunimos todo el adorable equipo del Gallo de Oro para leer el primer capítulo de nuestra serie. Ya nos habíamos visto y saludado pero yo diría que ese fue el día que conocí a José Ron hubo grandes encuentros y reencuentros de ese día tan especial ante ello el actor José Ron escribió ahí nos conocimos capo era el inicio de un gran proyecto y yo solo pensaba qué chingón todo qué bonito TVT